fantástico bendecido perdonado día para vos mi nombre es victoria capa y estás haciendo conmigo un curso de entrenamiento mental llamado un curso de milagros hoy la lección número 16 ahora si todavía no viste mi vídeo introductorio en el que te cuento cómo por qué para qué cuándo donde hacer un curso de milagros te pido que hagas un stop acá vayas a ver ese vídeo y regreses así tendrán muchas más cosas sentido para vos entiendo que si quieres hacer un curso quieres estar empapado de lo que el curso se trata y que puede darte no tengo pensamientos neutros decimos hoy y el ejercicio se realiza de esta forma cuatro o cinco veces hoy cuatro o cinco veces en distintas oportunidades vamos a cerrar los ojos así que te pido que lo hagas mientras yo te guío un minuto un minutito y me vas a dejar que te guíe en esto vas a tratar de no pasar ningún pensamiento por alto aunque vos juzgues que ese pensamiento es un pensamiento insignificante un pensamiento trivial pero así con los ojos cerrados vas a esforzarte al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento aunque te parezca insignificante es probable que te resulte difícil hasta que te acostumbres ahora cualquier pensamiento que hayas tenido cualquier pensamiento que se te ocurra agarra ese primero por ejemplo no entiendo este ejercicio por ejemplo por ejemplo le voy a decir a mi prima que me recomendó un curso de milagros que no entiendo nada por ejemplo ay cuánto desearía que este curso me sirva mucho cualquier pensamiento que hayas escuchado por ahí tómalo lo que vamos a hacer ahora es repetir la idea del día no tengo pensamientos neutros y a ese pensamiento le vamos a decir este pensamiento acerca de que no entiendo nada este curso por ejemplo no es un pensamiento neutro este pensamiento acerca de que mi prima me recomendó algo pero no sé para qué me va a servir no es un pensamiento neutro no es un pensamiento neutro ese pensamiento acerca de completa con tus problemas habitualmente están en tu mente el dinero, problemas sexuales, de pareja, tus hijos, los padres no es un pensamiento neutro y nos dice el curso usa esto tantas veces como quieras por día más allá de las sesiones que nos comprometimos a hacer así que te felicito primera parte de el día de hoy cumplida queda por tu cuenta hacer cuatro o cinco sesiones más de este breve minuto diciéndote no tengo pensamientos neutros cerrando los ojos diciendo ah, sí, me parece que está pensando que tengo un problema laboral ese pensamiento acerca de que tengo un problema laboral no es un pensamiento neutro fin del ejercicio nos encontramos mañana te mando un beso grande que estés fantástico no 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 no